este 25 de febrero blitz tú y yo nos vamos a enfrentar y déjame darle para atrás el tiempo un poquito para el año 2002-2003 cuando un joven noel iba a las canchas con su padre y veía un gris sediento de su padre de tener éxito en la lucha libre de igual forma yo veía como mi papá te aconsejaba a ti te decía a ti deja la tortilla deja la bebejera deja estos pasos que no te van a llevar a ningún camino y hoy en día 20 años después tú sigues siendo el mismo a mí me llena de coraje me llena de coraje y ese es el coraje que yo me voy a llevar de aquí de puerto rico para allá para la florida porque cuando yo era pequeño eran bien pocos los consejos que mi padre me daba y tú tú eras una de esas personas que desperdiciabas esos consejos si en puerto rico hicimos estragos si en puerto rico hicimos canteras en cualquier esquina de las canchas que nos íbamos en florida no va a ser la excepción porque yo vengo a arrancarte la cabeza y dejarte en el anonimato en el exilio fuera de la industria así que papi como tú hablas yo espero que tú lleves a todo tu corillo yo espero que tú llegues a la cancha ese día tempranito porque te vas a enfrentar al dueño de la malicia y te voy a llevar juro que te voy a llevar a otro nivel ¡Suscríbete al canal!